bienvenidos a dretik tv y de nuevo estamos grabando la pantalla porque pues no se presta el clima nada más para poder grabar y que se ve bien les meteré ahorita aquí una imagen de cómo se ve el escritorio a esta hora para que vean de por qué grabo la pantalla y no les grabo el vídeo normal con la cámara pero bueno brincándonos ya vieron esa imagen quiero recordarte que te suscribes a canal con el botón rojo que está aquí abajo y notificaciones con la campanita para que no te pierdas cada que se suba vídeo relacionado a la tecnología aquí en el canal en dretik tv y de paso darle like este vídeo si te gusta ahorita al final si te informa pues xiaomi ya viste el título va a cambiar por fin esta cosa que a muchos de nosotros nos causa un poquito de pues vamos a decir que nos dejaba mal no con un mal sabor de boca porque ya por fin xiaomi ha anunciado una serie de equipos que van a recibir más de uno o dos años de actualizaciones en cuanto a software algo que xiaomi no hacía o no era conocido por hacer incluso sus gamas más altas sólo recibían dos actualizaciones las gamas medias una esto empezó a cambiar con el red minuto 8 recibieron dos actualizaciones tanto el red minuto 8 pro como el red minuto 8 y ahora se anuncia que el xiaomi mi 11 t su serie de equipos han sido prometidos tres años de actualizaciones de android y cuatro años de actualizaciones de seguridad que quiere decir esto pues que precisamente durante tres años van a recibir tres versiones de android y cuatro años de actualizaciones de seguridad lo cual es excelente quiere decir que el xiaomi mi 11 t va a ser un excelente equipo para aquellos que no quieren cambiar de equipo cada año sólo para tener seguridad en cuanto a las actualizaciones de seguridad y las actualizaciones de android estos dispositivos tres años de android quiere decir que si sale con android 12 12 va a tener incluso hasta android 15 así es así que muy muy buenas noticias ahí cuatro años de actualizaciones de seguridad también quiere decir que lo vas a poder seguir usando hasta el 2025 si es que sale todavía en transcurso de este año y vas a seguir teniendo el sistema seguro con los parches de seguridad necesarios un gran gran cambio que espero que llegue de una manera u otra a los dispositivos de gama media también que creo se lo merecen dado que es la mayor parte del grupo de usuarios de xiaomi la mayoría de nosotros tenemos un gama media y la mayoría de nosotros no queremos cambiar de equipo cada año sólo para mantener nuestros dispositivos seguros esto por ciudad y me tú qué opinas está bien esto que está haciendo xiaomi o crees que va a elevar los costos de los dispositivos dado que el mantenimiento ahora va a costar un poquito más déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios insisto de paso suscríbete con el botón rojo notificaciones con la campanita dale que se te gustó no olvides dejar tu presente en el paso de lista si quieres salir un vídeo de más a rato de las 7 si se despeja de aquí a las 7 que estoy grabando esto pues ya se grabará con en la cámara normal si no será grabando la pantalla también es todo por ahora te veo mañana también con más vídeos pero igual al rato aquí en der tech tv